Este miércoles los vecinos de varias comunidades como Loma Verde y Pista de la Laguna no tuvieron el servicio de agua potable por varias horas, debido a la interconexión que se realiza entre la tubería actual y la del proyecto de ampliación que se lleva a cabo, con inversión del Banco Centroamericano de Integración Económica. Así lo informó la jefa de la Oficina Cantonal de Acueductos y Alcantarillados, Teresita Navarro. Esto luego de que un usuario del Facebook de Sur Noticias nos manifestara lo siguiente. Gavetas Calderón. Vivo en Loma Verde y estamos sin agua. Llamé a Acueductos y Alcantarillados y me dicen que llega hasta las 3 o después, que varios lugares se quedaron sin agua por mejoras que se están haciendo. Lo que me pregunto es, ¿informaron de esto? Puede que yo no me haya dado cuenta y si no avisaron, deberían. Al respecto, la funcionaria indicó que en efecto se realizó el perifoneo y la comunicación a los vecinos para que supieran. Sí, lo que pasa es que como, bueno, con este proyecto nuevo, ahora que todos sabemos del BCIE, tenemos que interconectar el tanque nuevo que se hizo de mil metros a las tuberías que tiene existentes de Elaya. Entonces, ayer se perifoneó a Pista de la Laguna, Saloma Verde, Villalija, varios sectores que iban a tener, digamos, cortes en el servicio de agua. Navarro indicó que cuando se hacen este tipo de cortes, se informa previo a la población. Con estas interconexiones que hemos tenido, con este proyecto, se ha hecho el perifoneo correspondiente. O sea, la misma empresa pasa a los diferentes sectores, a los cuales se les va, digamos, a suspender el servicio por la cantidad de obras que se necesita hacer y se les informa. Finalmente, hoy a eso, a las 4 de la tarde, se informó ACN en sus noticias que se estableció el servicio con normalidad.